Vamos al wafo y company lia, vamos a ver que tan ricos o que, ay ay ya querías almorzar hoy Flores y todo eh, un lugar muy cómodo para venir a desayunar El chocomil, ay 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 que chido Lo más importante para levantar los ánimos, mi cafecito Miren nomás, ay 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 Si me ofreces? Llegó como vamos a empezar Ay ay ay, sufranle, ahora si le vamos a sufrir en este lugar Miren nomás, wow, miren nomás estos Si nunca han venido a este lugar aquí a Tepa, vénganse Miren nomás, pero deja que les enseña la dulzura Que ricos están estos eh, estos son los wafos de con Nutella Que delicia, deja les digo eh Y luego con las frutaitas que tienen de acá Es un waffle chipotle, como que waffle chipotle Hay que, hay que probarlo eh Eso si es algo que nunca había, que había escuchado de como waffle chipotle Vamos a ver Mmm, wow, nada, nada mal Para cuando anden por aquí eh, se los recomiendo el waffle chipotle Está picocito, pero delicioso eh Mmm, muy, muy bueno eh Wow, se los voy a recomendar, está muy bueno este Vamos a probar ahora los este, las enchil, también los enfrijoladas blancas eh Miren, uh, es que a muchos se les va a retojar estos eh Mmm, nada mal Tienen estos eh, estos wafos, esto es lomo y salsa de chipotle Y salsa moras Vamos a verlo, ahora si lo vamos a probar con todo y salsa moras Y lomo de chipotle Pienso que hasta ahorita, este lugar definitamente estos van a ser los ganadores eh Buenísimo el lugar, se los voy a recomendar al 100% Les voy a pasar la dirección aquí Para que sepan donde están ubicados Muy bueno, muchas gracias Muy rico Y el servicio ni se diga eh Uno de los mejores Ahí estamos Aquí miren, les voy a enseñar exactamente donde están de ubicación Para que ustedes lo, lo puedan ver Y no me reclamen después Aquí en el Wafo Company Aquí en Tepatitlán Mira, no se los puede No pueden perder el lugar cuando andan aquí manejando eh Así que